En Sobamoso, un hombre de 48 años de edad habría agredido sexualmente a dos menores que requirieron sus servicios como mecánico de bicicletas. El hombre fue condenado por el delito de acceso carnal abusivo y acceso carnal violento. La contundencia del material probatorio presentado por la Fiscalía permitió que José Arquími de Estaba Colombana fuera condenado a 29 años de prisión luego de ser encontrado responsable de las agresiones sexuales de las que fueran víctimas dos menores de edad de 15 y 11 años de edad. Las investigaciones determinaron el abuso sexual a dos menores de edad. Ambas agresiones sexuales fueron denunciadas por las madres de las víctimas. Labores de policía judicial evidenciaron que en septiembre de 2009, tabaco agredió a un menor de 11 años de edad que llegó a su taller de bicicletas en búsqueda de sus servicios técnicos. Una situación similar se presentó el 31 de agosto de 2020. En esta oportunidad, la víctima fue un menor de 15 años de edad. Son 29 años en total los que este hombre deberá permanecer privado de la libertad en establecimiento carcelario por este delito. Por estos hechos, dos jueces penales de Sogamoso dictaron sentencias condenatorias de 17 y 12 años de prisión. La contundencia del material de prueba recaudado permitió que el hombre de 48 años de edad aceptara su responsabilidad en los delitos de acceso carnal violento agravado y acceso carnal abusivo en menor de 14 años. Lamentables hechos como estos nos llaman a la responsabilidad social y a no dejar solos en ningún momento a nuestros menores de edad.